¿Cómo va gente? Espero que estén todos muy pero muy bien. La verdad que la relación entre nación y los diferentes gobernadores está cada vez más tensa. ¿Pero entre qué gobernadores? Entre aquellos gobernadores que no acompañaron la ley Ognibus. Y acá podemos ver como una especie de listado de esos políticos que prácticamente no quieren soltar sus beneficios, no quieren soltar sus cajas. Y acá como podemos leer el tuit de Johnny Viale dice lo siguiente. En el gobierno señalan como traidores a cinco gobernadores. Está Martín Yashora de Córdoba, Carlos Zadir de Jujuy, Hugo Pazalacua Misiones, Gustavo Sainz Salta y Rolando Figaroa Neuquén. Esta es como la lista negra, si se puede decir, de los gobernadores que no quisieron acompañar esta ley base, esta ley Ognibus. Y a raíz de todo eso, Javier Milei obviamente que rompió el silencio, lo hizo por medio de radio, en este caso en una entrevista de Radio Mitre, en donde él dice que los gobernadores tienen que empezar a ajustar. ¿Y en qué sentido lo dice él? Él está diciendo que ya está, flaco, dejen de gastar en pauta publicitaria, dejen de gastar en redes sociales, que se le va un presupuesto de la hostia, bueno, empiecen a ajustar en todos esos lados y van a ver que sí van a tener plata y van a poder llegar con el presupuesto que tienen. Vamos a escuchar lo que decía. Pueden dejar de gastar tanto en pauta oficial, pueden dejar de gastar en hacer recitales y en hacer ese tipo de cosas. Y si se tiene que pagar de la nación, que acaso no es el mismo bolsillo de los contribuyentes, es una cargada esto. Acá hay que bajar el gasto, acá hay que hacer el ajuste bajando el gasto. Pero como en el gasto hay corrupción, es donde roba la política, entonces no les gusta. Y nosotros hemos avisado que si no nos daban las herramientas íbamos a recrudecer los ajustes y que esos ajustes iban a caer sobre las provincias. Bueno, nosotros le hemos bajado las transferencias a las provincias 98%. ¿Qué es lo que quería la gente? Que hagamos el ajuste y que el ajuste lo pague la política. Esto estalló cuando empezaron a meterse con que no se podían tocar las cajas de donde roba la política. Entonces ahí muchos diputados dejaron los dedos marcados. Esto es maravilloso lo que pasó. Por eso di la orden de bajar la ley. Porque los dejé en evidencia, dejé en evidencia quiénes son las castas, quiénes son los corruptos, quiénes son la mugre de la política, quiénes son los que arruinan a los argentinos. Bueno, pero eso fue una decisión mía. Los diputados, digamos, que han traicionado a las ideas de la libertad y que han engañado al electorado diciendo que venían por el cambio, demostraron que estaban dispuestos a desguazar la ley con tal de no tocar sus privilegios de casta y dejó en evidencia quiénes son los estafadores, los que engañan a la gente y que están en política no para servir a la gente, sino para hacer negocios. Encima, lo más loco de todo esto es que seguramente hay un montón de curros, por decirlos así, alrededor de la política. O sea, están tan manchada, está tan sucia la política que los mismos políticos no te hablan de cambio, te hablan, o sea, de ser transparentes, de no cometer corrupción, o sea, etc. Pero son ellos mismos los que no quieren soltar todos los beneficios que tienen. O sea, los políticos viven como duques, viven como reyes. Y ahí escuchamos al presidente Javier Milei que dicen que tienen que empezar a ajustar, que dejen de gastar plata en cosas que hoy en día ya no son tan urgentes, ¿no? Como por ejemplo en el caso del gobernador de Nuken que nuevamente está financiando el festival Confluencia. Y miren esto, van a ir a tocar Fito Páez, Álvaro Pinto, Ratones Paranoico, Dillon, Fabiana Cantilo, Los Palmeras, La Delio Valdés, El Matón Policía Motorizado, bueno, Conociendo Rusia, etc. O sea, a estos artistas mínimo, mínimo, se les está pagando seguramente arriba de 20 millones de pesos. Mínimo estamos hablando. Y seguramente que otros artistas cobran mucho más. Pero miren esto, acá dice, tu entrada preferencial en ProTickets. Y yo acá ingresé al portal de venta de entradas y acá podemos ver que está anunciando lo que sería el festival que justamente empieza hoy, hoy está siendo el video, 10 de febrero, hoy arranca este festival. Se ve que, bueno, para los festivales tenemos guita, tenemos plata, paguemosles a todo el mundo, no pasa nada, pero bueno, se ve que ahora están llorando porque no tienen plata para subsidiar el transporte público, dicen. Pero miren esto, acá ustedes pueden obtener las entradas de forma gratuita si son un buen contribuyente, dice acá. Atención, Wuken, canje habilitado, bueno, hay una promoción con Serviclub, pero supuestamente también te están vendiendo las entradas, parece ser que las están vendiendo, pero bueno, la pregunta que me hago, ¿cuántas personas van a comprar las entradas? Si saben que pueden ingresar gratis. Y acá tenemos todos los días, miren, Tambiónica, Abel Pintos, Airbag, Fitopáez, entre otro más. La cantidad de plata que se deben de estar gastando en estos festivales. ¿Están copados ver una banda de rock? Sí, está buenísima, ahí escuchás tu banda de rock, lo que sea. Pero gente, a ver, si tenemos el 50% de los habitantes de la Argentina que viven bajo la línea de la pobreza, ¿vamos a estar gastando plata en esto? ¿Vamos a estar gastando guita en esto? Y la verdad que no, acá claramente lo podemos ver que los gobernadores no quisieron apoyar la ley base y bueno, gente, ya de nación no vamos a enviar ni un peso más con lo que tiene, se tienen que administrar y si ellos quieren gastar, no sé, 500, 600 millones en festival y bueno, ya es problema del gobernador de Nuken y seguramente que lo tiene que arreglar con su gente. Pero bueno, nada, se están la verdad que completamente zarpando. Pero miren esto, gente, ya para ir finalizando, miren esto, escuchen a Pablo Rossi, escuchen por favor a Pablo Rossi y escuchen la cantidad de dinero que se va en estupideces, en pelotudeces, gente, ya me estoy indignando porque no puedo creer, no puedo creer el presupuesto que tiene la política para mantener sus curros, sus beneficios. Me da bronca, pero escuchemos lo que dice Pablo Rossi. Me da la sensación que lo que ha comenzado, yo lo vi muy notorio en el día de hoy, una guerra de guerrillas de las huestes libertarias contra los gobernadores. ¿Y por qué la llamo guerra de guerrillas? Porque hoy las cuentas libertarias con información pública se empezaron a meter en los presupuestos de los gobernadores apuntados de los que no quieren hacer el ajuste. Entonces, le dicen al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pujaro. Ayudemos a Maximiliano Pujaro a pasar motosierre. Dice no tener plata para mantener subsidios. Mirá, cultura, 13 mil millones de pesos. Diversidad, 5 mil millones de pesos. Cámara de Diputados. ¡Uy, Santa Fe! Cuna de corruptelas, de prebendas. ¿La legislatura santafesina? ¿Hay que combatir el narcotráfico? Empiecen investigando y poniendo escáneres en la legislatura santafesina. Pero se lleva 38 mil millones de pesos. Cámara de Senadores, 27 mil millones de pesos. Dale, loco, dale. Me indigna. ¿Escucharon la cantidad de plata, el presupuesto que tiene la Cámara de Diputados? ¿Una Cámara de Senadores en Santa Fe? ¿Vieron la cantidad de guita? Y después te dicen que no hay plata para el transporte público. Porque dicen que Javier Milley nos cortó las transferencias. Loco, a ver. Sacale el dinero a tu diputado. Sacale el dinero a los senadores. Sacale el dinero de la política, de los curros, de los kioscos que tienen. Y ponéselo a la gente. O sea, subsidiarle el boleto a la gente. Pero gente, repitiendo la palabra y perdón. O sea, se dan cuenta que ellos no quieren perder sus beneficios. No quieren perder sus cajas. Es increíble. Me da bronca. Me da bronca. Hoy se enfurecieron en Santa Fe. Salió un funcionario de Puyaro. El secretario general de la gobernación. K.Q. Cándido. Juan Cruz Cándido. ¡Epa! No jodan con Santa Fe. Que sin nuestros puertos no van a tener para pagarle a los trolls. Mi ley, cortale todas las cajas. Mi ley, cortale todas las transferencias. Y que empiecen a ajustar la parte de la política. Que empiecen a ajustar, pero que ajusten a los políticos. Cortale todo, mi ley. Son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta. Hoy he leído cosas. Hoy he leído que Yarjora le pide a Kicillof juntarse con Puyaro para reflotar el pacto de San José de Flores. Para hacer que las provincias productoras de soja no rindan, o sea, o no terminen exportando a través de los puertos de Buenos Aires. Sino que lo hagan, no le den los tributos a la nación, sino que lo hagan en una especie de pacto entre las provincias. Hemos vuelto a la vuelta. A preunitarios y federales. Ahora ayudemos a Martín Yarjora. Dice que no tiene pesos para pagar subsidios del transporte. Y en el Ministerio de la Mujer destina 7.856 millones de pesos. En el Ministerio de Comunicación 26.904 millones de pesos. Tiene más ministerios que el país. En el fondo, me parece que la estrategia, así es que la hay, si no es solo reacción, acción y reacción, es decirle al cordobés, 74% votó a Milay, que también votó a Yarjora, y a los que no lo votaron también. Dice, ¿quién tiene razón? ¿El gobierno de Córdoba? ¿Su gobernador o su presidente? ¿Quién hace el ajuste? ¿Quién cumple con el modelo de un país? ¿Vieron en la provincia de Santa Fe cuánto destina a los diputados? ¿Cuánto destinan a la Cámara de Senadores? La verdad que es algo increíble. Mejor dicho, es algo de no entender. Pero bueno, gente, nada. Nada, ya me voy despidiendo. Y como siempre, voy a respirar primero. Y como siempre, me gustaría saber del otro lado qué piensan al respecto de todo esto. Voy a estar leyendo cada comentario. Como siempre, me voy despidiendo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.